Para poder tener videoconferencias tiene dos antenas wifi, eso quiere decir que es mucho más rápida las descargas de aplicaciones, videos, música, etc. También es sumergible al agua hasta un metro y vas a poder utilizar la pantalla abajo del agua o con alguna falpicadura. Otra de las características principales es que tiene un lector de huellas dactilares, se puede visitar hasta tres personas. Este smartphone tiene funciones dedicadas para la actividad física o el monitoreo de actividad física o fitness. Por ejemplo, puede checar tu ritmo cardíaco, también se sincroniza con el Gear Fit o el Gear Neo, que son pulseras inteligentes o relojes inteligentes. A muchas personas se nos acaba la batería del smartphone muy rápido. Bueno, sin embargo, este Samsung Galaxy S5 tiene la función de Ultra Power Saving Mode o ahorro de energía. Lo que va a hacer es que al 10% de batería la pantalla se va a convertir en monopromática o blanco y negro para poder ahorrar batería y poder hacer llamadas, por ejemplo, de emergencia o mandar un mensaje corto. Esta es la propuesta de Samsung, un miembro más de la serie S, gadgets de los más vendidos en el mundo con alrededor de 200 millones de usuarios y que causan controversias como esta. La más reciente y quizá última selfie con Barack Obama. Javier, gracias. Esto es lo más relevante de tecnología en 90 segundos. Así es, José Antonio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ya lo escuchó desde hoy. Todos los martes nos acompañará José Antonio para esta sección 90 segundos al futuro. Anita Lomelí, le enviamos desde aquí un saludo, un beso. Ella nos va a estar acompañando los jueves. No se pierda la sección de Anita Lomelí. Yo amo mi dinero el jueves. Hacemos una pausa, volvemos. No se va. De aquellas noches, María. Así son.